Abre las ventanas al amor Deja que me viene tras tu maridad Dile no ha pasado su dolor Sin negar todo lo bueno que hay en mí De tener un nuevo adicción Siempre hay esperanza Si el amor me alcanza Deja que me viene tras tu luz Abre las ventanas al amor Sueñas sin tener una que mirar De quien dice sueños, sueños son Se equivocan cuando se hacen realidad Tienes que volver a sonreír Dar la libreza suelta a la emoción Para lo bonito Todo es infinito A la marca del Señor Abre las ventanas al amor Busca ser feliz una vez más Y doble a la vida tu color Que la vida si lo quieres te lo dar Que la vida si lo quieres te lo dar